Hola amantes, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy este video no te lo puedes perder y estoy súper emocionada de grabarlo con mi nuevo fondo. Este video, como saben, me gusta subir todos los finales de cada mes. Les traigo mis compras. Estoy muy feliz porque con este video estreno este fondo que ven detrás de mí. Antes de irían solo dos estanterías, pero en realidad son tres y siento que así como que se ve mucho más bonito. Me gusta este nuevo fondo. Espero que ustedes también y que me acompañen un añito más con videos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Y ahora sí, vamos a comenzar porque tengo cositas que mostrarles en este haul de compras primero del 2022. Quiero empezar contándoles que me compré una agenda que ya vengo repitiendo tres años. Este sería el cuarto año que la compro y me encanta. Me ayudó muchísimo con la organización y la verdad es que en esta agenda que les muestro aquí, esta es de Pedrita Parker. Este año viene con el poder de creer en ti. Agenda semanal 2022. Viene con este, con esta cinta. En la parte posterior dice que esta agenda te dé buena suerte para que no tengas miedo a jugártelo todo, en ser feliz y para que en tu vida apueste siempre por ti. Me gusta mucho la temática que tiene. Tiene aquí planificación anual. Si te vas a dar una escapada en el año te viene aquí dos y sobre todo para, me gusta porque tiene anotaciones extra que a veces yo olvido en los viajes. Este año viene en cada mes. Hay una mujer que representa ese mes. Te cuentan un poquito de su biografía y luego aquí tienes toda la planificación para que hagas del mes. Este tipo de agenda me encanta porque aquí puedo planificar perfectamente todos los videos y si hay algo que me he propuesto para este año es sobre todo la planificación de los videos. Ya estoy muy contenta porque sí que he cumplido, he hecho toda la planificación de los videos de enero. Estoy haciendo la de febrero y hasta me estoy organizando en las semanas para grabar y las semanas de editar. Así que esto viene súper intenso. Estoy muy contenta porque justo hoy estoy cumpliendo el segundo día de grabación y va todo genial. Así que estoy muy contenta con esta agenda. La verdad es que repetiré. Sí, siempre. Siempre repito con esta agenda porque me gusta mucho tanto la organización que trae y también los post-its que casi me olvido. Casi me olvido de enseñárselos. Son todos así como de la suerte. Para guardar la notita que dice, yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Me encantan las pegatinas que tiene Pedrita Parker. Me gustan muchísimo las ilustraciones que hace. Así que bueno, no le muestro ya todo al completo porque sí que ya he anotado bastantes cosas. Pero bueno, me gusta muchísimo y todos los años viene con este tipo de separador que viene con un mensaje diferente. El de este año dice, cree en ti, crea tu suerte. Esta es la primera compra que hice. Obviamente la necesitaba para iniciar este año. Aquí tengo toda la planificación tanto de las cosas que yo quiero lograr para mí como la planificación de los videos y todo. Me ayuda muchísimo este tipo de agendas para la organización y para tener todo muy en claro de lo que quiero hacer. Pasando a maquillaje, me compré cuatro cositas que tenía muchísimas ganas de probar y que verán próximamente en el canal. Lo primero que les muestro es esta base de Essence, la Stay All Day 16 horas long lasting. Junto con la reseña de la base de Essence también van a ver esta esponjita. Ahí la vamos a estar poniendo a prueba y les doy mi opinión, obviamente completamente sincera. Ve si me gusta o no. Me compré esta esponjita que la puedes usar para aplicar productos en crema y productos en polvo, pero a mí me llama muchísima mala atención para productos en polvo. Tengo muchísimas ganas de probarla porque siento que es así como de las profesionales. Siempre que veo maquillajes de profesionales utilizan esta esponjita y así como que no tocan lo que ya tienen trabajado porque tienen aquí, como ven, tiene este cinto en donde puedes meter los dedos y hacer presión mientras estás haciendo otros detalles. Así que bueno, tengo muchísimas ganas de probarla. He visto que sacó una beauty blender, ha sacado una que habla muy bien de ella. Si hay algo que me molesta muchísimo es cuando me pongo la máscara de pestañas y se mancha el párpado inferior, sobre todo cuando me gusta marcar las pestañitas en la parte de abajo, pero bueno, de manchas, como que vendrán los siete males. Y vi este producto en Aliexpress. La verdad es que estoy muy, muy desviosa de probarlo porque si ven esto supuestamente te facilita la aplicación de la máscara y ya no te manchas. Así que bueno, eso lo estarán viendo también en un próximo video. Y en una ida a Mercadona me volví a comprar este producto que la verdad me lo estoy llevando como agua. Este es el Facial Clean Oil Limpiador. Estoy pensando hasta en subirles un reel a Instagram usándolo, sobre todo cuando tengo así el maquillaje potente porque me ayuda muchísimo. Yo me hago la doble limpieza y este producto la verdad es que me ha gustado un montón, debo de admitirlo, ahora que ya lo llevo un tiempo usando. Y aunque me parezca raro admitirlo, debo de ser súper sincera. Ya vamos con este, creo que son dos o tres hols de compra y viene ropa. Ni yo me la creo, pero sí, me pedí ropa. Hoy me llegó el paquetito de Springfield. Así viene. Creo que aquí entrará todo porque solo pedí dos cositas. Justo también tenían envíos gratis y aproveché, aunque yo sí que llegué al monto mínimo que son 30 euros por pedido para que no pagues envío. Así que bueno, vamos a verlo porque tengo una curiosidad que no puedo. Y bueno, aquí está lo que les estaba mencionando. Me pedí esto que siento que va a ser súper adecuado para este invierno. Hace bastante frío. Vean esta belleza. Me encanta. Wow, está súper, está súper suavecito. Viene con capucha. Les estará apareciendo una imagen del producto en la página web. Viene con capucha. Está súper, súper suavecito. Viene aquí con Gryffindor, el logotipo de Gryffindor. Y en la parte posterior viene con Gryffindor también. Lo que me encantó de este modelo es que viene con bolsillos. Y ahora la verdad es que no me puedo comparar algo que no venga con bolsillo. En este momento de mi vida necesito la ropa que venga con bolsillos. O sea, sí o sí. Es una cosa imperiosa en mí en estos momentos. Así que cuando vi que venían estos dos bolsillos, que la verdad es que están bastante grandes, para poner el teléfono, mis audífonos, que son los que siempre voy cargando. Bueno, me lo voy a poner porque tengo unas ganas de probármelo, que no puedo. Me encanta. Está esto súper, súper suavecito. Me encanta. Y lo último que van a ver es este vestidito de aquí. Este vestido estaba muy, muy bien de precio. Ya saben que a mí me encanta comprar las cosas cuando están muy rebajadas. En la talla 40 y su precio es de $39.99. Pero yo lo compré a 10 euros. Así es el vestidito. Se los enseño así y luego lo estarán viendo mucho mejor. Es muy largo. Pero es bastante lindo y siento que un vestido en invierno se ve tan bonito con unos botines. Bueno, me lo probaré así entro. No pedía vestidos en Springfield porque no sabía mi talla. Así que siempre estaba como que no lo sé. Pero bueno, me he arriesgado y me ha encantado el vestido. Está súper gustosito. Me queda súper bien. Estoy feliz absolutamente con este vestido y también porque ya encontré mi talla. Y bueno, esas han sido todas las compritas para el mes de enero. Este inicio del 2022. Espero que les esté yendo súper bien. Y sobre todo que se estén organizando muy bien para que al final de año vean los logros que tienen paso a pasito. Estoy ya emocionada por ir a probarme el vestido. Pero bueno, eso ya ustedes lo habrán visto. La tele es súper gustosita y lo único. O sea, bien seguro fue como tienes que ser mío. Este maquillaje al completo tanto de ojos como de rostro lo tienen en mi Instagram que les está apareciendo en la parte de abajo de su pantalla. Así que si quieres ver todos los productos que utilicé y el tutorial, pásate a mi Instagram. Y la otra prenda me encanta porque es tan suavecita y se nota bastante calientita. Yo soy muy friolenta y en invierno siempre estoy pasando frío. Mis manos están heladas, mi cuerpo todo. Pero bueno, ese de hecho que lo voy a tener así usándolo todos los días. Eso ha sido todo por este mini haul de compras de el mes de enero. Si te gustó este video, no te vayas sin dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal, lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita que te va a aparecer por aquí para que te suscribas. Y recuerda que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española. Nosotras nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén. Chau.